Exposición de la faringe y laringe en estudiantes de medicina. Te quiero compartir una de mis experiencias que regularmente realizo con los estudiantes acerca de la laringe y la faringe. ...pues pular, que se cierra posteriormente y pues tiene una abertura a nivel anterior. ¿Aquí cómo lo podemos ver? Bueno, aquí tenemos, acá están cerrados, pero posterior a esta no van a estar, pues no va a haber una abertura como tal de la estructura. El aprendizaje es activo. Te presento a alguno de mis estudiantes. ...conociones de la faringe. Yo soy Luis Alejandro Pacheco. ¿Qué más mi compañero? Esteban a un día. ¿Eso es uno de los compañeros? Gracias a mi lado. En el aula de clase compartimos conocimientos y emociones. ...la... es la preparatoria. La preparatoria. Así es, construimos conocimientos, construimos emociones. ...y lo más importante, disfrutamos lo que hacemos. ...y como pueden ver, la larga faringe sería esta. Se encuentra entre la naranja faringe y la larga faringe y esta sería la parte posterior de la cárcel. La retroalimentación hace parte de la construcción del conocimiento. Escuchemos. Es muy fácil cómo yo me los puedo aprender, esos músculos. Toda esta parte posterior que estamos viendo aquí en color rojo es la faringe. Con esta breve retroalimentación me despido. Nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!